Unas 5 minutos en toda la República Oriental del Uruguay, Matías Sigel Benzú les habla, nos despedimos con esta mala noticia porque Uruguay perdió nuevamente, aunque esta vez evidentemente no fue una derrota categórica como el pasado martes, pero en fin, perdió igualmente, esta vez perdió con la última campeona del mundo, Nueva Zelanda, Uruguay perdió en el Mundial Sub-17 Femenino, Uruguay perdió ante Nueva Zelanda por 2 a 1, hace unos instantes, lamentablemente con esta derrota de la chica Celete, sumado al debut del martes, que fue goleada contundente, de 5 a 0 de gana ante la gloriosa Celete, Uruguay se despidió hoy de seguir avanzando en el Mundial Femenino que se está realizando en nuestro país. Repito, Uruguay volvió a caer y esta vez por 2 a 1 ante Nueva Zelanda y quedó eliminado porque perdió el martes pasado ante gana. Ante gana perdió por una goleada fuertísima de 5 a 0. Eso, por un lado, reiterar que Uruguay cayó ante Brasil por 1 a 0 con penal polémico, pero bueno, Brasil igualmente, sacando de esa polémica, Brasil fue un poco más que Uruguay. Era un partido, de todas maneras, que pintaba para un empate, pero bueno, apareció esa jugada donde el juez, donde el árbitro se ve que interpretó mal, o vaya a saber, porque la mano, cuando hubo una mano, en principio fue esa mano que cayó en el jugador de Brasil, pero el juez interpretó, vio la mano, se la mete de Uruguay. O sea, la pelota tocó la mano en el jugador de Brasil, al toque tocó la mano de Uruguay, pero parece que el juez vio la última. Y por eso, pitó penal para Brasil, y ese penal lo cambió por gol, convertido por el jugador Neymar. Y de esa manera, Uruguay, aunque estuvo buscando oportunidades después de ese 1 a 0 a favor de Brasil, no pudo encontrar el gol, aunque sea para terminar el empate, y bueno, fue triunfo de los norteños, de los brasileños, por la mínima diferencia. Ahora sí, Matías Gelbenzu les habla, estamos en el Facebook, Matías Amalio Gelbenzu Marcel, repito, Facebook, Matías Amalio Gelbenzu Marcel, y Matías Gelbenzu, repito, Matías Gelbenzu. En YouTube estamos en Matías Comunicaciones Uruguay, repito, en YouTube estamos en Matías Comunicaciones Uruguay. Y bueno, y para hacerla decirle que el lunes 20, el lunes 19, perdón, a la 20 y 30, Teatro Macio, primer año arte escénico Casa de la Cultura, para presencia de la obra teatral, de primer año de arte escénico, 20 y 30, Teatro Macio. Entrada gratis, gratuita, para, y solo público para mayores de 10 años. Me voy, feliz fin de semana, variadas actividades de la vuelta, y bueno, vamos arriba con todo, un abrazo, y con Matías a la tarde, nos vemos el martes, el martes 20 de noviembre, martes 20 de noviembre, 19 horas, volvemos a las 19, porque está el partido de Uruguay ante Francia. Nada más, chau, hasta el martes, hora 19, chau, chau.